74 venezolanos están registrados en el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales CISBEN de Caldas, validada por el Departamento Nacional de Planeación DNP. Estos están inscritos con permiso especial de permanencia. Esta autorización para permanecer en el departamento la adquieren presentando el pasaporte y registrándose en oficinas del CISBEN en cualquier municipio. Allí, diligencian un formato para la base de datos de extranjeros de Colombia. El DNP es el que se encarga con Migración Colombia de mirar que la información que remite el municipio pues esté validada y una vez se hace ese proceso quedan válidos en la base. O sea, nosotros en este momento, repito, tenemos 74 personas. ¿Dónde están la mayoría? Pues obviamente en el municipio de la capital que es Manizalesa tenemos 19 y tenemos Villamaría pues que es un municipio ahí cercano. Con Urbado, con Manizalesa hay 8 y de resto son en Salamina que hay 8 personas, Pácora 5 personas y efectivamente esos son los que más concentran y San José que hay 6 y Viterbo 5, pues de resto ya son dos. Por ejemplo, un municipio como La Dorada que es de los más grandes solamente tiene un venezolano. Al revisar el porqué de la permanencia en localidades diferentes a Manizales y Villamaría, se encuentra que los venezolanos llegan a determinados municipios porque ofrecen mejor calidad de vida y mayor oportunidad de empleo. Algunas razones son las condiciones de empleo en el sector agrícola que genera mano de obra y las obras públicas que generan más oportunidades para dichos extranjeros. El secretario concluyó que de acuerdo con el puntaje en el CISBEN, los venezolanos podrán acceder a programas como Familias en Acción, acceso al régimen subsidiado, apoyo en intervenciones para el mejoramiento de vivienda y beneficios en planes de agua potable y del sector agrícola. Algunos venezolanos que no tienen ese permiso especial de permanencia, al no tener el documento, pues obviamente no pueden acceder porque no están legalmente en el país y entonces obviamente no pueden acceder a los servicios que se tienen. Digamos, sobre ese número, pues si no tenemos una estadística cierta. Solamente en el departamento podemos confirmar esos 74 datos, que son los que están válidos actualmente y que obviamente pueden ser objeto de la focalización de los programas que se hacen a través del CISBEN.